¿En dónde quieres estar en los próximos 2 a 5 años? ¿Quieres cambiar? La definición de la locura es hacer lo mismo, lo mismo y lo mismo, y esperar resultados diferentes. Si queremos cambiar, tenemos que pensar y actuar diferente. Los pobres trabajan, los ricos arman redes. El pobre dice, ve a la escuela, saca buenas calificaciones, consigue un empleo bien pagado y asegura tu futuro. El rico dice, ve a la escuela, estudia duro y conviértete en un inversionista exitoso. ¿Sabes qué es la libertad financiera? Libertad financiera es, ganar el dinero que necesitas para vivir, pero de manera residual. Los pobres trabajan por dinero, los ricos hacen que su dinero trabaje para ellos. Kiyosaki nos comparte que existen 4 cuadrantes en el flujo del dinero. Empleados, autoempleados, inversionistas, dueños de su propio negocio. Entendiendo por esto un negocio que puede operar sin nuestra presencia, pues en caso contrario, no se es dueño de su propio negocio, se es dueño de su propio empleo. El 95% de la población es empleado o autoempleado, pero el 95% de los ingresos son generados por los inversionistas o dueños de su propio negocio. Los pobres, ellos se pasan gastando el dinero, solo compran cosas baratas que les dan satisfacción momentánea. Por ejemplo, un globo a un niño solo le dura un rato, y el dinero solo lo tiró, nunca lo volverá a ver. Clase media, compran responsabilidades y obligaciones. Ejemplo, un coche nuevo, parecen ricos, pero la realidad es que no es de ellos, y al final que les dan la factura, el carro ya vale la mitad, y ese dinero no lo volverán a ver. Los ricos, ellos invierten en activos, cosas que les producen más dinero. Por ejemplo, una maquinita la pones a trabajar y te da más dinero y más dinero, y tú ya no tendrás que hacer esfuerzo físico. Analiza cómo el pobre tiró 20 pesos, y el de la clase media tiró 70 mil. Los dos tiraron el dinero y nunca lo volverán a ver. Analiza cómo los ricos, tienen una fuente inagotable de dinero. Los pobres gastan, la clase media adquiere pasivos, y los ricos adquieren activos. Uno de los primeros multimillonarios, J. Paul Getty, cuando le preguntaban sobre el secreto de su fortuna, dijo, Yo prefiero el 1% del esfuerzo de 100, que el 100% del esfuerzo de 1. La clave de la fortuna está en el apalancamiento. Este ejemplo nos ayudará a entenderlo mejor. Ingresos lineales En un trabajo tradicional, dependes el 100% del esfuerzo propio. Si trabajas 50 horas por semana, por 50 semanas por año, son 2.500 horas, que en 40 años, acumulan 100.000 horas de productividad por las que somos recompensados. Trabajo en red Ya no depende sólo del esfuerzo propio, se apalanca del esfuerzo de otros. Si tuviera 100 personas en su red de distribución trabajando, tan sólo 10 horas por semana, acumula 1.000 horas por semana, que en 100 semanas, representan las mismas 100.000 horas de productividad. Bajo el modelo de negocios que le proponemos, puede dedicarse 2 años de trabajo serio, y acumular lo que otros se tardan 40 años. ¿Le parece justo? Lo que no es justo, es que existiendo este modelo de negocios, existan personas que se quejen de la crisis. Por eso dicen que, la riqueza no es un misterio, es una fórmula. El modelo que le proponemos, le permite pensar y actuar como los grandes, para poder eventualmente retirarse financieramente exitoso, y dejar de hacer las cosas por necesidad. ¿Qué haría si no tuviera que trabajar? ¿A qué se dedicaría? ¿Seguiría haciendo lo mismo? ¿Lo conoce? Él creó una de las empresas más exitosas. Él tuvo el poder de una visión. Por eso dicen, si todos tuvieran visión, todos serían ricos. Pero algunas personas recibirán esta información y no verán la oportunidad, en virtud de que no todo mundo tiene esa habilidad de detectar las oportunidades cuando se presentan. El éxito en los negocios, se logra detectando hacia dónde se dirige el mundo, y llegando ahí primero. La tecnología no pide permiso. Le preguntaron a usted si quería cambiar de video VHS a DVD. ¿Usa usted actualmente el telégrafo? La única pregunta es, si usted será un cliente más, mientras otros toman provecho de la oportunidad. Le invitamos a que se beneficie de esta mega tendencia. En el mundo existen tres tipos de personas. Los ahora, los luego, los nunca. ¿Cuál de estos tres es usted? Si no es esto, ¿qué? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es usted, ¿quién?